Sobrarbe Sobrarbe es mágico por su gente, por su tradición, sus fiestas, por su naturaleza, sus piedras, sus árboles. No te pierdas el Sobrarbe. Ven al Sobrarbe, que son dos días. No te pierdas el Sobrarbe. Desde luego, es una maraviguita trabajo. Y no sé, pero desde que ya está casi… ¿Quién va a durar? ¿Quién va a durar? ¿Quién va a durar? ¿Quién va a durar?